Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la conversación que ha tenido el Papa Francisco con la ISS. Una conversación con detalles bastante interesantes. En primer lugar empiezan hablando sobre la posición del ser humano en el universo. Como vemos en ningún momento mencionan la creación descrita en Génesis y en su lugar dejan abierta la cuestión del origen del ser humano. Más adelante veremos por qué lo hacen. Me ha parecido bastante curioso este cuadro que recuerda a las representaciones cosmológicas de las antiguas civilizaciones, las cuales creían que la Tierra era un plano inmóvil con una especie de cubierta sólida en el cielo. ¿Qué senso hay por vos que amare amore la forza que mueve el universo? In my free time I listen to audio books and one of them is called The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. And the best example of what is love is perhaps shown in this book because there is a little boy and he was ready to give up his life, to return and to protect and to care and to love for his one only flower, the creature that was closest to him. And this is love in my understanding. Thank you. Aquí el astronauta ruso menciona El Principito, que es un cuento clásico muy conocido. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el autor del Principito era masón. Y de hecho todo el cuento en realidad es una representación de la filosofía masónica. Y otra cosa que me ha llamado la atención de la respuesta del astronauta ruso es que pone al Principito como ejemplo de amor y sacrificio por los demás. Y no mencionan en ningún momento la historia de Jesús, que es la más conocida cuando hablamos de sacrificio. Curiosamente, este astronauta que está hablando es el que hace unas semanas insultó a los terraplanistas. En una entrevista que le estaban haciendo a él y a otro astronauta, le preguntaron qué le contestaría o qué le diría a los terraplanistas. Y esto fue lo que dijo. En realidad, en el último tiempo aparecieron a los extraterrestres. En realidad, eso fue lo que está diciendo, ¿el científico? En realidad, a los extraterrestres Averro en la cuestión de la atención? Como lo guessing han dicho, ¿et STARTED LUGAS? Entonces, si sepa, 카 تمamor de alguna manera, o que te dice? Sonia de la cuestión de querer ser un profesional laboral. En realidad, sí, yo no creo a queidad en el mundo 10, como tan de alguna cosa que les son los videos. Resulta sorprendente que los astronautas de la ISS, que en teoría deberían saber mucho sobre la teoría heliocéntrica, sean incapaces de aportar un solo argumento para defender dicha teoría. Y en vez de eso caen en la falacia ad hominem, que consiste en atacar al informador en vez de a la información. Siguiendo con la conversación del Papa, me ha parecido bastante sospechosa la manera que tiene de hablar el astronauta al final de su respuesta, de una forma trabada y robótica, como si estuviera leyendo un guión. Seguidamente hablan sobre lo fina que es la atmósfera y lo frágil que es la Tierra. La Tierra es tan frágil. Es un momento que pasa. 6 kilómetros al segundo, ha dicho el Dr. Nespoli. Es una cosa muy frágil, fina, la atmósfera. Curiosamente, en la conversación que tuvo el anterior Papa con la ISS en el 2011, también mencionaron lo fina que es la atmósfera y la fragilidad de la Tierra. Es como si estuvieran reciclando el mismo guión. ¿Cómo ves la situación en la Tierra? ¿Vas a ver la ciencia o fenómenos a los que necesitamos ser más atentivos? Bueno, Your Holiness, es un gran honor hablar contigo. Y estás correcto, es un punto extraordinario que tenemos aquí. En un lado, podemos ver cómo indescribablemente hermosa la Tierra, pero en el otro lado, podemos realmente claramente ver cómo frágil es. Just la atmósfera, por ejemplo, la atmósfera, cuando vea desde el espacio, es fina de papel. Y pensar que esta fina de papel es todo lo que separa a cada cosa viviente del vacío de espacio y todo lo que nos protege, es realmente una pensión de desesperación. No solo es físicamente imposible que una capa tan fina separe la atmósfera terrestre del supuesto vacío del espacio exterior, sino que además, la idea de que la Tierra es un lugar muy frágil, perdido por el Universo, contradice totalmente la creación descrita en Génesis, donde se dice que la Tierra fue diseñada de forma inteligente por un creador, protegida en el cielo por una bóveda y asentada firme sobre sus bases y jamás podrá moverse. Resulta sospechoso, por tanto, que el Papa decida apoyar y promover una teoría que contradice tan claramente a las Escrituras. El anterior Papa también se refirió al descubrimiento de nuevos lugares en el espacio. Queridos astronautas, estoy muy feliz de tener esta oportunidad extraordinaria de conversar con vosotros durante vuestra misión. La humanidad está experimentando un periodo de extremadamente rápida progresa en la falta de conocimiento científico y aplicaciones técnicas. En un sentido, vosotros somos nuestros representantes, desplazando la exploración humanidad de nuevos espacios y posibilidades para nuestro futuro. Donald Trump, en su discurso de inauguración, dijo que en los próximos años íbamos a descubrir los misterios del espacio. Y esta es la razón por la cual siempre dejan en interrogante la pregunta del origen o la creación del ser humano, porque el plan de la élite es anunciar en un futuro próximo el descubrimiento de una raza extraterrestre que podría habernos creado, lo cual refutará la creación descrita en Génesis y unificará a todos los países bajo un nuevo orden mundial para luchar juntos contra esta amenaza alienígena. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. It makes it increasingly less likely that we're alone. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. No, I'm trying to tell you I don't know. But if we were visited someday I wouldn't be surprised. Maybe the only way to unite this incredibly divided world of ours. They're out there, we better think of how all the differences among people on Earth would seem small if we felt threatened by a space invader. The truth is, Macy, we haven't actually made direct contact with aliens yet. But when we do, I'll let you know. Volviendo al espacio que nos rodea, le pregunto, ¿hay vida inteligente ahí? Creo que la vida es algo normal en el universo. Quizás ellos sean muchísimo más inteligente que nosotros. Si ese es el caso, si esa civilización nos quisiera hacer esclavos, engañarnos para hacernos pensar lo que ellos quisieran, nosotros no tendríamos ningún control sobre ellos. I'm going to say, I think we're going to have strong indications of life beyond Earth within a decade. And I think we're going to have definitive evidence within 20 to 30 years. We know where to look, we know how to look. In most cases we have the technology and we're on a path to implementing it. We're going to find planets around other stars that we can say. We see potential signs of habitability in their atmospheres. That's all going to happen in the next 10 to 20 years. Vemos por tanto que el Papa está siguiendo el mismo guión que la élite. Están dejando abierta la cuestión del origen del ser humano, a la vez que promueven la idea de una civilización extraterrestre que podría invadir la Tierra. Algo que según el proyecto Blue Beam sería posible mediante algún tipo de tecnología holográfica. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.